El municipio presentó una reducción en todos los delitos de un 33%, el homicidio disminuyó en un 10% comparado con el primer semestre de 2019, mientras que la reducción de hurto a motocicletas es de un 49%. De 18 homicidios que llevamos en la ciudad comparados con 20 del año anterior, 11 han sido esclarecidos, es decir, el 62%. Esto gracias a ese esfuerzo institucional acompañado trabajando conjuntamente para resolver esta criminalidad en nuestra ciudad. Entre tanto, las autoridades informaron sobre la captura de las últimas horas de alias Ratón, quien tenía azotado el municipio con la fabricación y expendio de superfacientes. Habíamos venido haciendo un cerco a esta persona y decidió entregarse por la presión también de familiares y amigos. Eso ocurrió en la noche de ayer. En este municipio del sur del área metropolitana ya se han capturado cuatro de los nueve integrantes del cartel de los más buscados.